Mansur se bajó de su a vicegobernador por Tucumán. El gobernador tucumano Juan Mansur anunció esta noche su decisión de declinar de su candidatura a vicegobernador por el Frente de Todos, tras el nuevo revés por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acompañado por Osvaldo Jaldo, el presidente del PJ tucumano remarcó que en virtud de los hechos acontecidos y de la cautelar de la CSJN, decidieron declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia, afirmó el gobernador en rueda de prensa. Y agregó que, junto al tranqueño, resolvieron que el candidato será el hoy ministro del Interior, Miguel Ángel Acevedo. Es un hombre de bien, un profesional que tiene una larga trayectoria, ha trabajado con Osvaldo Jaldo y conmigo. Ha cumplido siempre una tarea excepcional, y hoy hemos pensado en él para que ocupe el lugar de vicegobernador, anunció Mansur. El gobernador, además, reclamó que la CSJN apure la disposición para el cese de la vigencia de la cautelar que suspendió los comicios. Precisamente, por haber estado cuestionado a la constitucionalidad de la postulación del Mansur. Si el impedimento era mi candidatura, ya no hay impedimentos para que siga vigente esta medida. No estamos de acuerdo, pero la respetamos. Esperamos que se expida lo más rápido posible. En el término de 24 horas, al igual que lo hizo con el recurso que presentó la provincia contra la cautelar. Que nos autoricen a que los tucumanos vayan a las urnas, enfatizó el jefe del poder ejecutivo.